Publi Chañaral Presenta Reminiscencias Proyecto financiado gracias al Fondo de los Medios de Comunicación 2011 Del Ministerio Secretaría General de Gobierno Museo Rodulfo Filippi Inaugurado en 1982, el Museo de Historia Natural y Prehistoria Rodulfo Filippi ofrece a los visitantes 6 unidades en exhibición Entre estas, una unidad de hidrobiología con 66 especies distintas de conchas malacológicas una unidad de mineralogía con aproximadamente 200 muestras de minerales Asimismo, en su interior se pueden encontrar más de 300 diferentes tipos de insectos propios de la zona en la unidad de entomología Una de las unidades que más llama la atención de los visitantes es la de arqueología con una colección única en el país con objetos de la cultura huente lauquén de hace 9.000 años De igual forma, se puede encontrar en este lugar una momia que data de cientos de años En el lugar, igual es posible encontrar una colección fotográfica del pasado de Chañaral y exposición de fósiles El museo se ubica en Calle Buin cerca del barrio histórico de la comuna El museo se ubica en Calle Buin